Estamos antes de la delfina, hoy es 22 del 05, son las 3 de la mañana. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer. En el amanecer del día sábado se presenta una grave infracción a la misión médica en el camino de Buenaventura a Cali, cuando se impide el paso de una ambulancia con un bebé recién nacido que fallece en el lugar. Esta infracción debió haber sido informada por las autoridades competentes, la gerencia del hospital al Ministerio de Salud, como una de las más graves afectaciones que ha recibido el departamento del Valle del Cauca en el uso de los servicios de la misión médica. No solamente obstruyeron el paso del bebé a su unidad de neonatos en la ciudad de Cali, sino que impidieron el regreso de los profesionales a seguir adelantando sus servicios en el Hospital Luisa Blanque de la Plata de Buenaventura. Hemos recibido 123 infracciones a la misión médica, de las cuales 49 se concentran en el ataque a nuestras ambulancias y en la dificultad para remitir nuestros pacientes. Debo recordarles que necesitamos de carácter urgente la movilidad libre de las ambulancias y de la misión médica, que además son el transporte de insumos, el transporte de personal, la disposición final de los residuos hospitalarios que deben tener una disposición especial, y de nuestros profesionales que se movilizan para prestar servicios. Cada día incrementan los reportes de los profesionales que son detenidos, se les hace retenes, les obligan a mostrar sus celulares, abrir los vehículos y dificultan la llegada a tiempo a sus turnos de trabajo, dificultando también el rector. Estamos antes de la delfina, hoy es 22 del 05, son las 3 de la mañana. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer debido a que en la delfina no nos dejaron pasar, la bebé entró en código, intentamos reanimarla, la bebé no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, no podíamos hacer transbordo, ya que la bebé iba intubada. Nos devolvemos, están allá tirando sus gases lacrimógenos, luego llegan dos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos. Estamos aquí, sin poder tampoco devolver a la bebé al hospital y corriendo en peligro nuestras vidas porque estamos siendo atacados. Son las 3 de la mañana, día 22 del 05 del 2021. Son las 3 de la mañana, día 22 del 05 del 2021.